Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y en este vídeo tenemos que hablar de una de las noticias importantes que tenemos en el día de hoy. Y tiene que ver precisamente con la unidad que hemos recibido como LF, como unidad principal, en este quinto aniversario. Aquí tenemos en primer plano el boletín informativo del equipo de desarrollo Dragon Ball Legends. Y como nos explican ahí, van a hablar acerca de Goku y Freezer duales. Así que vamos a entrar en la noticia para conocer todos los detalles que nos quieren explicar aquí. En primer lugar, para suavizar un poco lo que viene después en la noticia, nos agradecen los cinco años que llevamos en el juego. Nos comentan que esperan que todos nos estemos divirtiendo con este quinto aniversario, que ha empezado el día 27 de mayo. Y que gracias al apoyo que les hemos brindado, han seguido batiendo el récord de mayor número de usuarios hasta el momento. Y que el equipo de desarrollo, precisamente por eso, pues está en profundo agradecimiento con todos los jugadores y nos dan las gracias una vez más. Y como muestra de esta gratitud, nos han preparado un regalo para que nos divirtamos aún más con Dragon Ball Legends. Reclámalo, nos dicen aquí, y utilízalo para disfrutar del quinto aniversario. Y aquí lo tenemos en el recuadro, que nos han regalado mil cristales. Ya los tenemos disponibles en la Keepbox. Si cerramos por aquí la noticia, lo vamos a ver, que ya está disponible para canjearlo, reclamarlo y directamente gastarlo si queremos o esperar lo que llegue después. Esto es como un punto para suavizar la noticia en lo que viene después. ¿Qué tengo que decir? Por mi parte, lo que han explicado en esta noticia está correcto y lo veo bastante bien. Vamos a ello, que es muy interesante. El reparto de los mil cristales está muy bien, se agradece. Que tengan este detalle, la verdad, y el reparto estará hasta el día 21, así que hay que hacer login entre el día de hoy y el día 21 de junio. Pero vamos al siguiente punto de la noticia, donde nos dicen acerca de las habilidades de Goku y Freezer forma final. Aquí lo tenemos. Con respecto al personaje en Legends Limit, Goku y Freezer, forma final, que llegó el otro día, en este inicio de quinto aniversario, están planeando ajustar alguna de sus habilidades. Es cierto que este personaje de salida, os he leído en muchos comentarios, mucha crítica acerca del personaje, sobre todo en cuanto a su defensa, y que faltaban ciertas características. También yo cuando los he utilizado en PvP, he sentido que a lo mejor me faltaba algo realizando algunas acciones. Ahora os explicaré cuáles, en base a lo que vamos a leer después. Y siendo un personaje de aniversario, digamos el principal en este caso, el que abre las puertas de la celebración, sí que es cierto que en algunos aspectos algo fallaba respecto al personaje. Y más teniendo en cuenta cómo está día de hoy el PvP respecto a los personajes ultra, pero eso lo vamos a dejar ahora hacia un lado. Vamos a centrarnos en lo que respecta aquí a la noticia. Precisamente lo que os estoy explicando, nos dicen aquí que como personaje Legends Limit de celebración por el quinto aniversario, cuenta con un poderoso contraataque contra su cadena devastadora contra el Rising Rush. Es un personaje que puede cancelarnos el Rising Rush, Goku y Freezer Duales, pero después de comprobar el rendimiento en batalla tras su llegada, se notaron las siguientes dificultades. Vamos a leer los tres puntos que tenemos aquí. El contraataque contra la cadena devastadora es difícil de activar bajo ciertas circunstancias. Es difícil de activar o viene bien para que el rival pueda decir, ahora puedo lanzar el Rising Rush. Es una forma de jugar para quien tiene los duales o para quien quiere lanzar ese Rising Rush en algún momento de término de partida. Todos tenemos que tener nuestra parte de estrategia en la partida. De si puedo lanzar ese Rising Rush, no lo puedo lanzar, me lo pueden lanzar o no me lo pueden lanzar. Pero sí que es cierto que es muy fácil de esquivar ese contraataque de anti-Rising Rush de cadena devastadora. Si Goku y Freezer Duales acaban de salir de la partida, automáticamente el rival nos puede lanzar el Rising Rush, porque no se lo vamos a cancelar. Si Goku y Freezer Duales entraban en partida y el rival tenía activado el anti-cover, tampoco cancelábamos el Rising Rush, porque el rival contaba con ese anti-cover. Entonces, aquí nos explican eso, que precisamente en ciertas circunstancias no se podía hacer ese contraataque al Rising Rush, a la cadena devastadora en español. En el segundo punto nos dicen, tiene poco aguante, esto me lo habéis dicho mucho, y que haya batido fácilmente al inicio de las luchas. Esto es cierto. Soy de las que piensa que, a ver, un personaje no tiene por qué ser muy pegador, hacer mucho daño y a la vez ser defensivo. Hay personajes que tienen sus diferentes características. Personajes que son totalmente ofensivos, personajes que son directamente defensivos, personajes que mezclan las dos habilidades. Tenemos a Jiren, por ejemplo, es un personaje defensivo, pero que hace muchísimo daño también, tiene muy buena mecánica. Pero sí que es cierto que siendo la unidad dual principal, Legends Limit de aniversario, como que tienes que protegerlo mucho en batalla, que para eso precisamente es el equipo, para poder cambiar de personaje constantemente, para cubrir a tus diferentes personajes con los tres que llevas en la lucha. Pero la sensación de jugabilidad, quizá con la nueva unidad dual, era muy poca, ya que precisamente tienes que estar como protegiéndolo todo el rato, y parecía que la única mecánica o funcionalidad del personaje era simplemente la de cancelar el Rising Rush, y poco más. Pegar un poco con Freezer, que quizá es la unidad más top de la pareja, ya que te da la posibilidad del drop de cartas con la carta verde y quizá continuar el combo, pero Goku sí que se quedaba un poquito cuesta abajo, entonces había que como reflotar un poco esto hacia arriba. Vamos a leer entonces ahora sí el tercer punto y nos dice, que carece de capacidad de hacer combos cuando se está usando a Goku, precisamente es lo que estoy diciendo. Con Freezer sí que nos da esa posibilidad como de estirar un poco más el combo precisamente con la carta verde, nos recuperamos ki, dropeamos mazo y recuperamos bannies además, pero con Goku es como que nos quedamos un poquito ahí como que me falta algo, y eso sí que lo he notado yo, que usando a Goku es como que sentía que alguna carta extra me faltaba, sinceramente lo digo aquí. Ya después de haber hecho el Shouki y haberlo probado durante diferentes días, porque son las unidades que yo estoy utilizando en el PvP. A día de hoy sabéis que yo no tengo ni a Kid Buu, ni tengo a Black, no tengo a Hit, yo no puedo jugar con los Ultras, tengo que jugar con nuevas unidades que estén en la tier Featured, y teniendo en cuenta que son nuevas unidades, sentir que estoy en inferioridades respecto a los Ultras que a día de hoy están en PvP, partiendo precisamente de la base de que son unidades de aniversario, sinceramente me ha molestado bastante porque precisamente por ser unidades nuevas de aniversario, deberían estar, no te digo tan a la altura de un personaje Ultra, pero por lo menos que sientas que estás jugando en semejanza, en cierta forma. Todos sabemos que los Ultras están en un escalón más arriba, pero por lo menos no sentir esa desventaja de manera tan drástica, y más teniendo en cuenta que son personajes nuevos y encima de aniversario, que no es poca broma. Y seguimos aquí en la noticia. A causa de este caso excepcional, los equipos de gestión y desarrollo hemos tenido una larga discusión al respecto, así que esto debe ser que lo han debatido bastante respecto a la unidad dual. ¿Qué pasa con esos tres puntos que tenemos ahí arriba siendo una unidad de aniversario? Y hemos llegado a la conclusión de que nos gustaría que todos los que hayan adquirido a este personaje para conmemorar el quinto aniversario estén aún más satisfechos. Así que tengo suerte de haberlos conseguido porque ahora voy a estar mucho más satisfecha de tenerlos en mi box. Entonces, por esta razón, como caso especial y solo por esta vez, nos lo especifican aquí porque sí, esto es la primera vez que sucede en Dragon Ball Legends, que un personaje de partida a los días tenga un cambio, como los que vamos a ver ahora, para hacer a la unidad mucho más destacable, mucho más fuerte o duradera en partida en el PvP. Antiguamente hemos tenido refuerzos de personajes, sí, pero cuando ya era un personaje antiguo, era el famoso rework al personaje. Luego ya llegaron los Zenkais, pero esto es la primera vez que se hace en Dragon Ball Legends y como nos explican aquí, como caso especial y solo por esta vez. Para que tengamos en cuenta que esto no va a suceder cada vez que saquen un personaje de Legends Limit y haya quejas de es que no aguanta, es que no pega, esto no va a ser siempre así. Solamente porque precisamente estamos en el quinto aniversario y como unidad principal, sí que ha habido bastante crítica y ha dejado un poquito que desear en algunos aspectos. Todo hay que dejarlo claro aquí. Entonces, fortalecerán directamente al personaje en lugar de tener que usar un equipamiento, un fragmento único para hacerlo. Y esto me parece bien, porque un equipamiento platino único no te puede arreglar un personaje de arriba a abajo. Te puede agregar daño, te puede agregar defensa, te puede agregar una mini pasiva, pero hay personajes que necesitan un cambio radical y teniendo en cuenta que es un personaje que acaba de salir, no le van a aplicar un Zenkai ya. Pero lo que vamos a leer a continuación parece que sí, es como si prácticamente lo hubiesen hecho Zenkai. Nos vamos a detener en primer lugar en los ajustes de Goku, cuando estamos utilizando a Goku en partida. Y nos dicen que al ejecutar la carta verde, la carta propia en este caso, vamos a dropear una carta al azar, hasta dos veces. Esto me lo habéis dicho bastante, yo tenía en cuenta que se llama el cambio del rival cuando acertábamos con esta carta verde. Y podemos combiar esa carta verde, está muy bien, pero el caso es que si yo aplico esta carta verde y no tengo carta en el mazo, ¿con qué lo conveo? No puedo seguir el combo. Y es lo que estábamos hablando al principio, que Goku no te da la posibilidad como de seguir ese combo, como de seguir atacando en partida. Freezer sí, Goku no. Entonces esto me parece bien porque si no tienes mazo, jugamos con esa carta verde, que es la última que estamos utilizando, y dropeamos una carta al azar. ¿Qué es una verde? La conveamos también. Que nos da una de strike, la podemos convear. Estamos hallando el cambio del enemigo, así que no nos van a hacer cover. Esto es un agregado porque el personaje no lo tenía. Ahora vamos al cambio. Tenemos aquí velocidad propia de robo de cartas de destreza. En un nivel pasa de 5 a 10 contadores, lo tenemos aquí. Esto es un cambio, no es un agregado. Simplemente que lo aumentan de 5 a 10 contadores y está bien, por lo menos que te dé la posibilidad de estirar un poco más el combo con ese drop de un nivel de carta. Cuando hacemos el relevo por Freezer, vamos a recuperar el banish en un 70%. Muy bien, la verdad. Es una unidad dual, queremos que aguante en partida, queremos estirar un poquito más el combo. Y si tenemos la posibilidad de recuperar el banish para poder esquivar y poder seguir haciendo el combo después, pues está bien, se agradece. Al comienzo de la lucha, voy a hacer un relevo. Esto ha sido agregado. Se reducirá el coste de las técnicas especiales en 10. No se puede cancelar. Es una reducción de coste de las cartas sin más, de técnica especial, de especial move, así que sin más. Bien, cuando entramos en la lucha, esto ha sido cambiado. Daño recibido propio, menos 10%, por 15 contadores. Esto era antes y ahora es incancelable y por una vez. Antes era por 15 contadores y ahora es incancelable. Se agrega aquí, menos 25 de Ki al enemigo cuando entramos en la lucha. Esto con Goku, ¿vale? Tenemos aquí agregado. Y se agrega también la destrucción de una carta del enemigo al azar. Esto cuando entra Goku en la lucha. Así que le vamos a reducir Ki al enemigo, le vamos a romper una carta al azar cuando entre Goku. Y así por lo menos paramos un poquito el combo del rival. Así que, bien. Porque es cierto que a día de hoy, sobre todo la reducción de Ki y la destrucción de cartas es realmente importante en el PvP. Porque hay personajes, lo vuelvo a repetir, que tienen combos infinitos que son imparables muchas veces. Así que, se agradece. Son dos aspectos muy importantes. Reducción de Ki y rotura de cartas. Y por último, en la parte de Goku nos dicen, según las veces que hayas hecho el relevo por Goku, cambio por la primera vez, el daño infligido antes era de un 20%, ahora se aumenta a un 30%, incancelable. Y desde la segunda vez que hagamos este cambio, antes teníamos un daño infligido de un 40% más y ahora tendremos un 50% más que no se puede cancelar. Esto es, el cambio que se aplicará. No es un agregado, es un cambio que pasamos de un 20% de daño infligido a un 30% y cuando hagamos el segundo cambio, de un 40% a un 50% de daño infligido. Son cambios que, en mi opinión, están bastante acertados por la parte de Goku. Porque sí que sentía que muchas veces, después sobre todo de utilizar la carta verde, me quedaba en plan de, hola, buenas tardes, ¿qué hago aquí? No tengo cartas para seguir, así que, sobre todo también la reducción de Ki, la destrucción de una carta al enemigo al azar, así que, cambios que me parecen que están a la altura de lo que sería una unidad de aniversario. Pequeños aspectos, agregar que se agradecen que tampoco van a romper el PvP. Eso está claro. Vamos con los ajustes de Freezer ahora, en este lugar. Al hacer el relevo por Goku, se agrega que vamos a dropear una carta de Strike. Es una unidad física, tipo melee. Y bien, esto me parece correcto, cuando hagamos este cambio, que tengamos el drop de una carta. Yo a veces también sentía que, al hacer el relevo, me faltaba algo. No podía seguir haciendo el combo. Es como, dame una cartita, aunque sea, para poder pegar, aunque sea una carta más. Esto se agradece también. Y como cambio, nos agregan aquí, que tendremos 20% de recuperación de salud propia y 25 de Ki. Se agrega, en este 25 de Ki, pasamos a un 40. Este es el cambio que se aplica cuando hagamos el relevo por Goku, estando con Freezer. Cuando Freezer entra por relevo, se le agrega que reduciremos el coste de las cartas físicas y de energía en 3. Y esto no se puede cancelar. Esto cuando entremos con Freezer en partida, después de hacer el relevo por Goku. Cuando entra Freezer en la lucha, se le agrega. Esto todo es un agregado aquí. No son cambios, son todos agregados. Se le agrega, al entrar en la lucha Freezer, 25 de Ki. 20% más daño inflingido para los aliados que tengan el tag de Representante del Universo por 20 contadores. Esto se le aplicará también a la unidad propia dual, entiendo así. Así como a los aliados que sean del mismo tag. Reduciremos 25 de Ki al enemigo cuando entre Freezer en partida. Y destrozaremos una carta del enemigo al azar. Igual que hacíamos antes también con Goku, lo haremos con Freezer cuando entremos en la lucha. Así que bien, reducción de Ki, rotura de cartas. Ya me lo hacen a mí otros personajes, así que lo voy a agradecer bastante. Y ajustes comunes de la unidad dual. Sobre todo aquí tenía que ver con el Rising Rush, la cadena devastadora. Cambios importantes que tenemos aquí. Se agrega tiempo de espera propio menos 7 segundos. Es decir, si el enemigo activa este Rising Rush cuando estamos en la reserva, vamos a reducir esos 7 contadores para precisamente poder meter a la unidad dual. Y poder hacer ese Anti-Rising Rush. Es lo que he comentado al principio. Cuando sacamos a la unidad dual del campo, el rival ya cuenta con que tiene esos 10 contadores. En el caso de que no haya ningún personaje que le reduzca Counts por carta verde u otra pasiva. Pero el rival ya sabe que en ese momento puede lanzar el Rising Rush. Porque la unidad dual no puede entrar, acaba de salir del campo. Entonces ahí ese Anti-Rising Rush no se puede aplicar. Pero en este caso, cuando el rival active el Rising Rush, vamos a reducir 7 contadores. Pudiendo entrar en partida, si justo estamos en los contadores para poder entrar. Y se le agrega también la cancelación de refuerzos de estado del enemigo. Esto quiere decir también para el Anti-Cover. Es decir, aunque Freezer y Goku estén en la reserva. Si el rival lanza el Rising Rush, aunque tenga Anti-Cover, Goku y Freezer van a cancelar el Rising Rush igual. A día de hoy esto no funciona así. A día de hoy, si el rival nos lanza el Rising Rush y tiene Anti-Cover, no podemos cancelar ese Rising Rush. Cuando realicen el cambio, sí que podremos cancelar el Rising Rush. Aunque el rival tenga Anti-Cover. Así que tendremos que jugar bien nuestras cartas para saber en qué momento lanzar ese Rising Rush. Ahora sí, que es un personaje que va a cancelar realmente el Rising Rush, la cadena devastadora. Después de ejecutar el contraataque con una cadena devastadora, con el Rising Rush, lo podremos convear. Esto ha sido agregado con el Special Move, con la técnica especial. Bien, si no disponemos ninguno en el mazo, no pasa nada. Pero, si lo disponemos en el mazo después de hacer ese Anti-Rising Rush, ese contraataque contra la cadena devastadora, lo podremos convear. No nos quedaremos mirando al rival diciendo también, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te acabo de cancelar el Rising, pero me he quedado aquí. No puedo seguir. A ver quién empieza a pegar, tú o yo. Entonces, me parece bien. Por lo menos podemos convearlo con ese Special Move. Además de contar con el propio cover que tiene el personaje, la unidad dual, de Strike, los dos personajes. Más cosas nos explican por aquí, estos son cambios comunes para la unidad dual. Cuando el enemigo ejecuta cartas de técnica especial, definitivas o de despertar cuando estamos en la lucha, cuando estamos en la lucha, se le agrega, lo vamos a marcar aquí. Estos son agregados todos, no son cambios, se le añade todo esto al personaje. Anularemos la desventaja de afinidad de daño recibido propio por 5 contadores solamente 3 veces. Así que cuando el rival nos quiera atacar con las cartas Ultimate o con las técnicas especiales, con los Special Moves, con las de despertar, que a día a día no se ven, anularemos esa desventaja de color solamente por el daño recibido. Así que podremos hacer un poquito más de resistencia a esos ataques. Se le agrega también la cancelación de degradaciones de habilidad y estados alterados propios. Bien, porque así ya nos quitaremos todas las degradaciones que tengamos en partida en ese momento cuando el rival nos active en ese tipo de cartas. Y se reducirá 5 contadores para los aliados. Si no queremos que Goku y Freezer precisamente sean los que se lleven ese ataque, ese Special Move, esa Ultimate, esa carta definitiva, podremos hacer el relevo por otro personaje que quizá lo pueda tanquear un poquito más. Es que sea el defensivo, que tenga más vida o que pueda recuperar salud con una carta verde, por ejemplo. Así que bien, todo esto ha sido agregado al personaje. A día de hoy todavía no está implementado. Y por último nos explican aquí que si hay algún luchador abatido en la lucha, esto solamente es un cambio. Reduciremos el tiempo de espera en 2, pero ahora lo reduciremos en 3 para los aliados. Aumentamos un contador más con este cambio. Sinceramente, como ya he dicho, son cambios que me parecen que están correctos. Es una unidad que tenía carencias por algunas partes. No me parecían que estuviesen tan mal del todo. De hecho, yo los estoy jugando en PvP, no me parecen tan ni tan mala unidad. Pero en algunos aspectos sí que consideraba que faltaba algo. Esto evidentemente, como ya nos explican aquí, no lo van a hacer con todos los personajes. Es un caso excepcional y solo por esta vez. Vamos a tener en cuenta que estamos en el quinto aniversario y que no se puede permitir que una unidad, el Legends Limit, representante de este quinto aniversario, tenga carencias en algunos aspectos. El meta de PvP actual es muy complicado. Y está claro que si jugamos con unidades ultras todos, lo vamos a tener mucho más fácil. Pero al menos por mi parte, yo no quiero depender de una unidad ultra para rankear en puestos altos. Yo quiero también probar las unidades nuevas. Quiero utilizar las unidades nuevas y poder disfrutar de ellas en el PvP. No sentir que les falta algo, que tienen carencias. Entonces, por esta parte yo creo que es un cambio acertado. No creo que sea un personaje que lo vayan a hacer absurdamente roto con estos cambios. Simplemente va a ser un personaje que a día de hoy, cuando se apliquen ya estos cambios, supongo que llegará el miércoles que viene, ahora sí que va a cancelar realmente ese Racing Rush. Ahora sí que podremos estirar quizá un poquito más el combo con Goku, precisamente, que es un personaje que no tenía esa posibilidad de estirarlo. Así que a mí, sinceramente, los cambios me parecen correctos. Y por último, tenemos un añadido al final de la noticia, donde nos dicen acerca de los futuros personajes Legends Limit. Ojito, porque esto puede afectar ya a todo lo que llega en general o a algunos que están en el juego. Vamos a leer esta parte donde nos dicen. Actualmente todavía estamos en la etapa de planificación del desarrollo, pero en el futuro estamos considerando otorgar a los personajes Legends Limit capacidades únicas como habilidades Ultra. Esto no sé hasta qué punto puede ser bueno, porque sí que es cierto que un personaje Ultra es un personaje Ultra, un Legends Limit es un Legends Limit, un Sparking es un Sparking Extreme Hero. Entonces cada personaje tiene como su rareza, su categoría. Evidentemente el Ultra tiene que estar en un escalón superior a un Legends Limit, eso todos lo sabemos. Y no sé hasta qué punto esto puede llegar a ser bueno o no. Que un personaje Legends Limit pueda llegar a tener una habilidad, entre comillas, Ultra. Las habilidades Ultra, para que se puedan aplicar, también lo tendremos que llevar al personaje como líder. A día de hoy quizá no se pueden formar ciertas formaciones, porque siempre hay alguien que va a perder esa cierta habilidad. Entonces, esto no sé cómo llegará a afectar en el futuro, pero es un cambio que tendrán en cuenta y que ya veremos cómo afecta directamente al PvP. Y nos explican aquí en este disco que, por supuesto, los personajes Legends Limit actualmente existentes en el juego también se incluyen bajo estos cambios que tienen planeados que se apliquen en el futuro. Esa habilidad única para los personajes Legends Limit. Ya veremos cómo afecta esto. De momento, esto es lo que nos explican aquí. Y nos explican ya por último por aquí que volverán a informar acerca de esto cuando tengan más información que anunciar. Precisamente, a día de hoy, pues esto es lo que hay. Y el equipo de desarrollo seguirá tomando medidas para que todos puedan disfrutar más de Legends en el futuro, que es prácticamente también lo que queremos todos. Y deseamos que todos nuestros jugadores tengan grandes momentos de diversión con Dragon Ball Legends. El equipo de desarrollo de Dragon Ball Legends finalizamos por aquí con el comunicado en este boletín informativo del equipo de desarrollo de Dragon Ball Legends. Aspectos que sí que me han parecido bien desde la noticia es que nos explican que estos cambios se aplican si depender de un equipamiento platino único porque con un equipamiento platino único tú no puedes llegar a adaptar a un personaje 100% a lo que es el PvP a día de hoy, a las mecánicas absurdas que tenemos a día de hoy en el PvP con los personajes Ultra. Los personajes Ultra cada día son más recurrentes en el juego. Hemos tenido en este inicio de año 3 unidades Ultra cuando el año pasado solamente tuvimos a Goku Kaioken Ultra como inicio de año hasta que ya llegó Super Vegito Ultra y solamente en los 5 primeros meses de año ya hemos tenido 3, Hit, Goku Black y Kid Buu Ultra. Son 3 unidades que están realmente muy potentes en el PvP y que incluso muchas personas hacen formaciones directamente con esos 3 personajes o con Gogeta Blue incluso también en el equipo. Entonces va a llegar un momento en que solamente el PvP va a estar lleno de personajes Ultra. Y me parece bien que no tengamos que depender de un equipamiento platino, sino que directamente se apliquen cambios a este personaje, en concreto a la unidad dual del quinto aniversario. Pero repito, como ya han explicado aquí, esto es un caso especial y solamente por esta vez. Pero está bien que se aplique al personaje y que no directamente ya le den un platino y ya está. Es una forma también de que ellos han admitido el error con esta unidad, nos explican precisamente ese error, nos explican los cambios y es una forma también de dar la cara en base a lo que ha pasado con esta unidad dual que ha llegado como cartel de quinto aniversario. Así que por una parte se agradece también este detalle por parte de Dragon Ball Legends que expliquen en esta noticia lo que ocurre con la unidad y que hagan estos cambios que repito de nuevo, es la primera vez que ocurre en Dragon Ball Legends. Así que yo pienso que es un cambio que es correcto. Ya cada uno aquí tendrá su opinión. Yo personalmente pienso que como medida excepcional está bien hecho. Hablando solamente de lo que supone para esta unidad dual, ya no voy a entrar a valorar cómo está el PvP a día de hoy con el tema de los personajes ultra y lo complicado que puede llegar a ser rankear cuando te están haciendo un combo infinito y tú solamente eres un espectador de la partida. No voy a entrar a valorar esa parte. Realmente a mí me cuesta bastante rankear en PvP solamente llevando las unidades nuevas que precisamente por ser unidades nuevas como ya explica al principio del vídeo no debería realmente ser tan costoso rankear y sí que lo es. Pero precisamente es por eso porque unidades nuevas que has tenido que agregarles la reducción de ki para el rival, la rotura de cartas para el rival porque son mecánicas que me aplican a mí pero que yo prácticamente no tengo con las unidades nuevas. Entonces estoy en ligera desventaja. No total, pero sí cierta parte. Y esto es todo sin más. Recibimos muy bien estos mil cristales y los cambios del personaje que llegarán en los próximos días. Ya veremos cuándo es, si llegará para la semana que viene miércoles el cambio aplicado para el siguiente reinicio y decir aquí también que ya nos han explicado que van a actualizar el juego a la versión 4.22.0 que debería ser lanzado ya en el día de hoy. Veremos cuándo se aplican los cambios a la unidad dual. Tengo realmente ganas de probar a la unidad dual con los cambios y tener la sensación de que puedo aguantarlos un poquito más en partida y no tener que estar protegiéndolos todo el rato y que Freezer no sea el único personaje que digamos aporta algo en la partida y que pueda cambiar a Goku sin miedo, entre comillas. Y con todo explicado me contáis en los comentarios qué pensáis acerca de este cambio. Entiendo por una parte que puede haber diferencia de opiniones pero creo que la unidad dual lo merecía, la verdad. Así que os estaré leyendo para conocer cuáles son vuestras impresiones. Agradeceros que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí y recordaros que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Veremos cómo afecta esto al PvP. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.